Vamos a ir hasta Cortazar con mi compañero Luis García. El día de hoy fueron las exequias del funcionario municipal que sufrió un atentado de ayer, el director de Desarrollo Social. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnaldo? Buenas tardes. Aquí dentro del auditorio, así es como tú lo comentas, estamos aquí en el municipio de Cortazar, a las afueras del corporativo funerario ubicado aquí en el Paseo Insurgente Boulevard. Insurgente es Arnaldo, aquí en el municipio de Cortazar, donde está siendo velado el director de Desarrollo Social, quien fuera asesinado el día de ayer a balazos. En estos momentos, hace unos momentos más bien, acaba de llegar el presidente municipal, Hugo Estefanía Monroy, aquí al corporativo funerario para acompañar a la familia y amigos, Arnaldo, aquí en las exequias del... ¿Mucha consternación? ¿Persiste la consternación? Bastante, Arnaldo, y más por el mismo alcalde, quien hace unos momentos brindó una rueda de prensa, donde lamentó entre lágrimas, dijo que le habían quitado su mano derecha, un gran amigo de Arnaldo, era su más cercano funcionario. Agustín Banda. Agustín Banda, así es, Arnaldo. Sí, lo que le dijo como su brazo derecho, ¿no? Sí, y un amigo dice que él lo conoce desde que se graduó como abogado. Él lo reclutó para participar en el PRD en la política. Y aquí en la administración, pues sí, era él mismo lo menciona en la rueda de prensa, que es su mano derecha, Arnaldo, bastante dolido del presidente municipal. Pues esto quiere decir que este atentado, pues iba directo a afectar a la administración de Hugo Estefanía, a provocarle un fuerte impacto, ¿no? Inestabilidad, Arnaldo, si él se le preguntaba al presidente exactamente eso, dice que sí, que sí es un golpe fuerte, bastante fuerte, y más para él, y si desestabiliza, Arnaldo, dice, primero, pues pide, exige a las autoridades que esclarezcan el caso y den con los responsables, que también señaló que ningún funcionario estatal del sector de seguridad pública, Arnaldo, ni de la Secretaría, ni de la Procuraduría, ni de la propia parte del gobernador, se han acercado a él, han tenido comunicación con él para, pues, para ver este tema, y pues por eso exige que esclarezcan este hecho, Arnaldo. O sea, solamente el PRD se manifestó, y además ninguna otra fuerza política. Bueno, el alcalde electo, el panista Ariel Corona, también le ofreció condolencias, ¿no? Sí, ayer, a través de sus redes sociales, subió un video donde contiene el hecho, y él dice que va a trabajar en coordinación con el Estado, también para esclarecer este crimen, Arnaldo. Pero entonces, ¿ni el gobernador, ni el secretario de gobierno han hablado con Hugo? No, ni el secretario de Seguridad, ni el procurador de Justicia, Carlos Amarrepa, Arnaldo, no. ¿Quieres que escuchemos parte de la rueda de prensa lo que dijo Hugo Estefanía, alcalde de Cortázar, Luis? Por favor, Arnaldo, que queremos... Vamos a ver cómo se desarrolló esta rueda de prensa que exhibe la consternación del presidente municipal por la muerte de su colaborador. Buenas tardes. Agradezco a todas y a todos los medios de comunicación para externar, antes que nada, la situación que sufrió ayer el compañero presidente del Comité Municipal del PRD, director de Desarrollo Social, y regidor electo a la próxima administración, del cual ayer quedamos muy consternados, en particular a su servidor, estamos muy consternados de la situación que se vivió el día de ayer. Y lo único que les puedo decir es que solicitamos que las autoridades esclarezcan esa situación tan difícil que se está viviendo. Una condolencia a sus padres, a sus familiares, de nuestro compañero Agustín. Reprobamos totalmente esta situación que se dio el día de ayer y exigimos que se esclarezca y que se llegue hasta las últimas consecuencias para que puedan dar con los responsables. Alcalde, Agustín es de sus más cercanos colaboradores. ¿Esto lo debilita usted? Es una pérdida total, es una gran pérdida que sufrimos todos los compañeros de este ayuntamiento. Era mi brazo derecho, era mi primer regidor, era el director. Y lamentamos mucho esta situación que se está viviendo. ¿Y antetenía algún tipo de amenaza al director? Desconozco totalmente, desconozco totalmente porque... Era una persona que no se metía con nadie. Es una persona, un muchacho muy noble, una persona con muchos valores, una persona y un buen representante, un buen político. Y ustedes se dan cuenta, era el más cercano. De todos los directores y de todos los que colaboraron conmigo, era el más cercano hacia mi persona. Desde mi vecino, de muy chico, vecino, ahí un lado vivía a dos puertas de mi casa. Desde ahí, cuando él se recibió de abogado, fue cuando lo invité a participar aquí en la política. ¿Tienen alguna línea de investigación? La verdad no sé. No sé, yo estoy en mi casa, estoy consternado por esta situación que se está viviendo. ¿Tiene miedo, alcalde? Sí, la verdad, sí, porque no sé qué pasa, no sé qué está pasando. ¿Se reforzará sus medidas de seguridad usted? Sí, 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 inclusive estoy viendo cómo reforzar la seguridad, tengo los escoltas, pero sí, sí, vamos a ver. ¿Ha recibido usted alguna amenaza? No, yo no le he recibido ninguna amenaza. Alcalde, se dice que esto es un mensaje para usted, usted, ¿cómo lo interesa? Yo, la verdad, yo no he metido con nadie, yo me he dedicado más a ayudar a la gente a trabajar y no meterme en ningún problema. Yo siempre, es una persona, tengo mi empresa, yo me dedico al transporte público, la presidencia he trabajado aquí con todos mis compañeros y no he perjudicado ni afectado a nadie. Muy impresionado, Hugo Estefanía, es un hombre fuerte, pero se ve que sí, sí, era realmente un agente de toda su confianza y que no esperaba nada como esto en este fin de su administración, Luis. Sí, sí, Arnoldo, como tú mismo lo mencionas, él mismo dice que, pues que tiene miedo, Arnoldo, que va a reforzar su seguridad. Y al igual que en su persona, en el propio informe que dará el próximo 28, su tercer informe de gobierno, dice que pedirá apoyo al Estado, Arnoldo, para reforzar la seguridad durante su tercer informe de gobierno. Y pues tú mismo lo escuchaste y lo viste, la situación que está viviendo en este caso el presidente municipal y todos sus amigos, Arnoldo y familiares, aquí en la funeraria se han dado cita a bastantes amigos, aparte de los de la administración. Sí, era un joven, tenía 27 años, Arnoldo, Agustín Banda, era muy joven. ¿Soltero, Luis? No, 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 tenía menos, menos de un año, Arnoldo, se casó como en octubre, noviembre del año pasado. ¿Le sobreviven hijos? Sí, iba a ser papá, Arnoldo, de su primer, creo que es niña, del que iba a ser papá, y se puso a una viuda y a una, a un niño que va a nacer. Aquí no, dos hijos, uno en camino. Aquí no dijo nada, Hugo Estefanía, de esta situación de que no ha recibido, no ha tenido comunicación con el gobierno del Estado. ¿Lo dijo más adelante, Luis? Lo dijo más adelante, Arnoldo, no sé si tengamos por ahí el otro fragmento, pero sí, sí lo dijo, se le pregunta de forma expresa si ha tenido acercamiento con el Estado, con el gobernador, y él dice que ni el gobernador, ni el procurador, ni el secretario, ni nadie del gobierno del Estado se ha acercado a él, pues para tocar el tema del director de Desarrollo Social, y también de su asesor, Arnoldo, más adelante también comenta que Ramiro, Ramiro, Zaragoza, perdón, también es de sus colabores más cercanos, comentaba que ya estaba fuera de peligro, ya habló con él, ya telefónica, ya está en su domicilio, no nos comentaba, y pues, pues sí, así las cosas a Arnoldo, y sí, sí le pegó mucho esta situación a Hugo Estefanía Monroy. Bueno, vamos a ver cómo siguen las cosas en Cortazar, faltan aproximadamente un mes y diez días, un mes y diez días para que concluya su administración, el próximo 10 de octubre, iban a ser días difíciles para él. Luis, vamos a escuchar lo que dijo en sus redes sociales el alcalde electo, que es el Partido de Acción Nacional, Ariel Corona, con él se enfrentó a Hugo Estefanía en la pasada elección, Hugo buscaba la reelección, Ariel Corona gana, sorpresivamente, porque la verdad es que parecía que había mucho control político por parte del PRD en Cortazar, no fue así. Escuchemos el mensaje que envió ayer en redes sociales Ariel Corona. Muy breve el mensaje, ¿verdad? Sí, muy breve, Arnoldo. Lo que llama la atención que en comparación del Estado, pues por lo menos él en sus redes sociales se pronunció respecto, comentábamos, Arnoldo, de la seguridad, déjame decirte que aquí afuera del corporativo monerario, donde está siendo velado Agustín Banda, hay seguridad municipal, Arnoldo, hay dos patrullos de seguridad pública a las afueras que están pues custodiando este velorio del director del desarrollo social. Hay temor también. Sí, 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 se siente, sí se siente, se percibe el temor aquí en Cortazar, por lo pronto. ¿Fuerzas de seguridad pública estatales o solamente seguridad pública municipal? Solamente en seguridad pública, Arnoldo, la que está presente aquí afuera de la funeraria, está cuidando, está vigilando. Hay dos, uno en cada extremo y hay otra tercera que está dando vueltas constantemente, pues vigilando el velorio de Agustín Banda. ¿Hay misa el día de hoy? No tenemos el itinerario por el momento, Arnoldo. Correcto. Pues gracias, estamos en contacto. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.